Ya estamos de vuelta en Con el Consumidor Joven y por aquí tenemos a Iván Padilla junto a sus invitados con quienes estará conversando acerca de lo que ha ocurrido en Dominicana Moda 2018. Buenos días, Iván Padilla. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? Mira, realmente yo estoy despierto. Despierto. No sabemos si bien, mal, lo importante es que tú te despiertes y que llegaste. Yo estoy bien y estoy despierto y eso es lo importante en el día de hoy, pero no mentira, estoy súper contento señores porque hoy por primera vez comparto con un séquito de gente aquí en el segmento Moda y Más y son gente muy querida ya y que ha sido parte de una semana muy importante que es la semana más importante de la moda de República Dominicana, Dominicana Moda. Este año, pues como ya les había comentado, se celebra en la Fortaleza Osama por segunda ocasión. Estamos, estamos, porque ya nosotros somos todos parte, desde el martes y hasta mañana. Y nosotros, el grupito que van a ver aquí, somos parte del pabellón de emprendedores que este año, gracias al ayuntamiento, pues tiene la oportunidad de compartir sus marcas y sus productos o servicios con todos los que disfrutan de la semana más importante Dominicana Moda. Hoy comparto con un grupo de gente súper chula, señores, ya nosotros somos toda una familia, nosotros somos una vecindad, el chavo, el doña Florinda, nos quedan chiquitos, nos tiramos lo menudo por lo techo y de verdad que súper contento de poder utilizar este espacio para compartir con ustedes y con ellos, pues, nuestros productos. Voy a comenzar y producción se encargó de ponerme al lado a los más fashion de todo el pabellón. Realmente yo quería comenzar con Jill porque ella es la más de la más de la más, pero entonces me pusieron a, 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 a papá pitufo. Caballerísimo, háblame de tu, o sea, después hablamos de tu marca, háblame de tu cabello y tu barba, por favor. Lo que pasa es que ya estamos cansados de andar con cabellos azul, con cabellos, ah, no, con cabellos azul, pero es que para mí es normal, natural. O sea, tú sientes que tú necesitas con el cabello azul. Sí, 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 en todas partes, hasta las axilas, es parte de mí, cabello azul. Mucha información para mí, para mi gusto. Pero es parte, para la gente, se preguntaba, y si le nace azul, ¿tendrá el cabello azul en otros? Sí, señoras, sí, tengo el cabello azul. Mucha información para mi gusto. Háblame un poco de tu marca, vea, háblame de tu marca, ¿de qué se trata Caballerísimo? Bueno, Caballerísimo es una marca masculina, especializada en accesorios y accesoría. La peculiaridad de la marca es que trabaja con accesorios hechos en plástico, madera y espejo. Ok. Hacemos corbatas, cobatines, pines, o, ¿cómo te explico? Y pañuelos de bolsillos, realmente se llaman paletas de bolsillos, gemelos. Aquí traemos algunas innovaciones, como el pinozolá, paquete en julio. Y tuvimos la oportunidad de compartir con José Jean en la pasarela, con la invención de la paleta de bolsillos, los gemelos y unas chanclas en colaboración con Feroma, cosidas a mano, estaba en color blanco. Entonces, ha sido realmente una experiencia muy gratificante poder poner en los modelos algo poco inusual, como una corbata de plástico y madera. Claro que sí. Y, pero háblame un poquito de dónde tú vienes, porque algunos de mis invitados no son de Santo Domingo y sus marcas no se han desarrollado aquí. Entonces, quiero que nos hables un poquito. Ah, bueno, la marca, somos una marca vegana, desarrollada. ¿Vegana como que solo comen vegetales o...? No, vegana de la provincia de La Vega, que no seas tan inculto. Ok. Jill, dime de ti, ¿cómo tú logras ir tan fabulosa todos los días cuando uno tiene que pasar 12 horas, señores? Son 12 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, que nosotros estamos, pues, ahí a la orden, en el pabellón emprendedoras de Dominicana Moda. Bueno, Iván, mi marca es la responsable de representar el país con ámbar y larimar. Entonces, nosotros somos Gilrose. Gilrose tiene desde el 2005, ya representando nacional e internacionalmente, el ámbar y el larimar. El ámbar dominicano y el larimar, que es solo de aquí. Así que nosotros tenemos que ir, ya tú sabes, llamar la atención. ¿En serio? A mí no me gusta mucho, llama la atención, tú sabes, no. Sencillito, tú sabes que a mí sí me llama mucho la atención, y lo veo hoy de manera muy particular, que sus trabajos en ámbar y larimar no son como que el típico gift shop dominicano, sino que, o sea, son piezas de verdad deslumbrantes, o sea, tú andas con un collar que, que, que obligado, hay que mirarlo. Madeline, llame, dígame. Ya, yo te dije. Lau, dime de ti entonces. Cuéntame, Iván, ¿todo bien, hermano? No, cuéntame tú, que lo que tú haces, que tú estás ofreciendo allá. Bueno, nosotros ofrecemos allá lo que es confecciones a la medida, trabajamos lo que es todo el tipo de tela, tela y portadas, trabajamos lo que también los accesorios, corbatas tejidas, trabajamos lo que es también los tipos de media, tenemos diferentes tipos de media, y... O sea, desde la más seria a la menos seria. Exactamente, o sea, nosotros tenemos, bueno, tú, tú lo has visto allá en el stand de Dominicana Moda, realmente, desen una vuelta a mi público televidente, para que vean. Mi público televidente. Claro. Él tiene un público televidente. Claro, claro, sobre todo. Muy bien, claro. Entonces, lo que siguen son los chicos de Atiras, nosotros ya compartimos diferentes, pues, experiencias, que luego les contaré vía las redes sociales, pero, antes de que ellos hablen de su marca, para mí lo más impresionante es que ellos tienen dos productos que son completamente comestibles, o sea, usted coge el exfoliante, lo entra en el horno, tal vez tiene que dejar un retico en la nevera, para que le baje un poquito el nivel de sal, le eche un poquito más de azúcar, y eso es un brownie, señores. Chicos, háblenme de ustedes, ¿qué es Atiras? Bueno, Atiras Natural Care es una marca que se dedica a la elaboración de productos naturales, como jabones, cremas y exfoliantes totalmente hechos a mano, con ingredientes totalmente orgánicos, tenemos también, como dice Iván, unos exfoliantes que la gente, bueno, Iván mismo se lo comió. Claro que yo lo probé. Se lo comió. Sí, lo probé. Yo estaba ahí, yo estaba ahí. Yo entiendo que ustedes deberían bajar un poquito, pero después se lo comió. O sea, es que... Se lo comió, literal se lo comió. Es algo integral. Sí, nosotros venimos de la ciudad de San Pedro de Macorís, producimos todo allá, y estamos dispuestos a mostrar nuestros productos al mundo. Señores, de verdad que ha sido una experiencia súper chula compartir con todos los chicos y que, bueno, me falta muchísimo que yo quise traer en el día de hoy, pero yo creo que tal vez hubiésemos podido grabar el programa en el parqueo. Así que los invito a que disfruten de la semana más importante de la moda de República Dominicana. Todos somos moda, que viva la moda y que definitivamente vivan todos estos productos que, pues, como dominicanos estamos produciendo. Yo estoy allá con Your Name y vía mis redes sociales, arroba Iván Padilla P, pueden encontrar muchos más detalles. Madeline, ¿qué hace, mora? ¿Qué hago? Madeline, ¿habla aquí? ¿Te sientes solo, desamparado? Me siento solo, sentí, Madeline. Ay, Dios mío. Iván, recuérdale a la gente hasta cuándo será Dominicana Moda para que sepan qué tiempo les queda para ir a visitar los stands de tus invitados y el resto de actividades que quedan por realizar. Y el mío también, por favor, Dominicana Moda será, bueno, es desde el martes, desde el martes de esta semana hasta mañana sábado a las 12 de la noche estaremos ahí en la Fortaleza Osama de la Zona Colonial. Hay cosas chulísimas, hay un DM Village y, dicho sea, pasa el pabellón de emprendedores y la entrada al espacio Dominicana Moda per se es completamente gratis. O sea, que vayan, que allá... Les queda hoy y mañana para ir a visitar esos stands tan interesantes de los emprendedores que esta mañana nos han acompañado en el segmento Moda y Más con Iván Padilla, aquí en Con el Consumidor Joven. Nosotros seguimos con el contenido de esta mañana. Aún nos falta el segmento Mamá y Bebé, Consumo, Entretenimiento y Consumidor en Forma. Así que quédate para que los disfrutes con nosotros. Es imposible que te quiera como yo.